Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname, si no soy quien tú te mereces Y alguna noche la pasé lejos de mí En otros lados, otros cuerpos y otra piel Perdóname, si no soy quien tú te mereces Y no malo el dolor que ha salido por mí a veces Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname, perdóname